hola hola tecno amigos gracias de nuevo por estar aquí en tecno clips gracias por hacer parte de esta comunidad y están viendo este nuevo vídeo en este nuevo tecno clip vamos a ver una de las nuevas referencias de huawei que pronto estará llegando a latinoamérica el huawei i7a y te cuento que éste viene a reemplazar el i7p y en un próximo vídeo te voy a hacer un comparativo para que veas cuál es la evolución entre un dispositivo y el otro mientras tanto hablemos de este huawei i7a ok déjame contarte lo primero que te quiero hablar es de la pantalla es lo primero que sé de verdad esta pantalla ya o viene siendo una pantalla de orificio no trae noche no trae muelita no trae nada de eso sino que solamente trae el circulito es apto para la cámara también déjame decirte que tiene una excelente resolución es full hd plus y es bastante grande y muy cómoda para el momento que vayas a visualizar películas vídeos o estás jugando de cuántas pulgadas no te lo he dicho 6.67 pulgadas y lo mejor es que el 90 por ciento de lo que ves es pantalla los biseles son bastante delgados y vas a tener un dispositivo con muy buena pantalla en un cuerpo bastante ajotado y muy liviano por demás y ahora que tocamos el tema de lo liviano del diseño déjame decirte que viene con la misma tendencia de huawei de ser un dispositivo curvo tanto en la pantalla como en la parte de atrás para que se adapte perfectamente en el momento que lo tomas adicional a eso huawei cambió un poco la gama de colores inclusive en estos dispositivos está estrenando una nueva gama de colores vuelve el dorado pero un dorado tirando como a rosa bastante bonito el negro que no puede faltar indudablemente que es el que nos prestaron para hacer este vídeo y un verde un tipo verde forestal que ya lo habíamos visto en otros dispositivos como un blast make book de huawei ojo con esto no es el verde esmeralda que veníamos viendo sino un verde forestal que realmente hace la diferencia si te gusta tener un teléfono muy bueno funcional y adicional a eso con mucho estilo pero siguiendo con el diseño déjame decirte que la huella de este dispositivo ya no viene atrás sino que viene en el botón y este botón se convierte en un botón dos en uno porque lo puedes presionar para bloquear o también lo puedes configurar a que solamente sosteniendo el dedo sobre la huella se desbloquee tú eliges cómo es la mejor opción y si te estás preguntando sobre desbloqueo facial si sigue trayendo la opción de desbloqueo facial entonces podrás tener contraseña huella y desbloqueo facial y te invito a que sigas aquí en termino clips hasta el final de este vídeo recuerda que siempre al final tenemos la característica estrella de este dispositivo y en el huawei y 7a pues no va a ser la excepción este dispositivo ya viene con cuatro cámaras la primera cámara de ellas es de 2 megapíxeles y te va a ayudar para todo el tema de desenfoque como cuando vas a tomar una fotografía un objeto y quieres que la parte de atrás sea borrosa o mejor aún si vas a tomarle una fotografía a una persona y quieres que el fondo quede borroso esta cámara la indicada 48 megapíxeles que hace que este dispositivo pueda tener fotografías en alta calidad o alta resolución para que me sirve la alta resolución sencillamente la puedes tomar y después puedes hacer recortes como si fuera azul con una excelente calidad la siguiente cámara es una cámara de 8 megapíxeles y te va a ayudar a tomar fotografías por ejemplo si estás en un paisaje y quieres que salga todo el paisaje o vas a tomar una fotografía con tu familia o tus amigos y quieres que todos salgan en la foto entonces él va a abrir el campo visual hasta 120 grados 8 megapíxeles para la cámara ultra gran angular y adicional a esto una cámara de 2 megapíxeles para que puedas tomarle fotografía a esos objetos muy pequeños con mucho detalle por ejemplo una flor un insecto u otras cosas que hay en ese mundo y que quieras tener una fotografía muy bonita muy detallada gracias a estos 2 megapíxeles de la cámara macro de este huawei y 7a en cuanto a vídeo déjame contarte que este dispositivo el huawei y 7a puede grabar vídeo en full hd hasta 60 fotogramas por segundo para que tu vídeo que hay muy fluido y muy claro también puede tener el vídeo en cámara lenta hasta en 480 fotogramas por segundo que es una opción que buscan muchísimo si giramos el teléfono vamos a encontrar una cámara selfie de cuánto de 8 megapíxeles con toda la tecnología de inteligencia artificial y el modo belleza que ya reconoce también digamos colores de piel tonos de piel facciones o inclusive edad para respetar muchísimo lo que son la fotografía los rostros reales y que no tengan ese efecto de porcelana que muchas veces no nos gusta también esta cámara selfie podría grabar vídeos hasta 1080 en 30 fotogramas por segundo dato interesante por si te gusta hacer selfies o te gusta hacer vídeos para subir a redes sociales bueno y en procesamiento de este huawei y 7a también está muy bien equipado viene con un procesador propio de huawei hecho por huawei de hecho es una renovación de este procesador el kirin 7 10 a donde cuatro núcleos van a correr a 2 gigahertz y los otros 44 núcleos restantes porque si es de 8 núcleos es a 1.7 gigahertz en cuanto a memoria va a tener 4 gigas de memoria ram de la más avanzada de la lp de r4 lo dije bien y esta es de las que más velocidades tienen y es de doble canal es decir que cuando estés jugando o tengas aplicaciones con gran consumo de memoria esta va a responder genial ah bueno y el almacenamiento almacenamiento 64 gigas de almacenamiento interno y lo vas a poder expandir hasta 512 con qué tipo de memoria memoria micro sd y vuelvo y lo digo como siempre que tocó este tema si vas a expandir cualquier teléfono que sea cualquier marca garantiza que la memoria sea una micro sd clase 10 así tu teléfono va a ser siempre fluido y vas a evitar que se caliente o que se malgaste la batería de un momento a otro ok y sé que muchos deben estarse preguntando bueno esta nueva línea de productos que ya tienen a que el apellido escena tiene servicios de google déjame decirte que no que no tiene servicios de google pero como siempre lo digo viene acompañado de la tienda de aplicaciones de huawei de huawei app gallery si lo dije bien y adicional a eso recuerda que juego y lanzó una súper herramienta que se llama petal search que si tú no has visto los vídeos de este de estas herramientas te voy a dejar el link para que lo veas ahora espérate no te vayas a ir aún recuerda que tenemos al final la característica estrella y también algo más que quería decirte si tienes alguna pregunta sobre este dispositivo o sobre otro vídeo que tenga en este canal sígueme por instagram aquí te va a aparecer mi instagram me sigues me escribes por el directo y ahí podemos hacer una conversación personalizada sobre el tema que tengas de hecho hay muchos tenemos amigos que ya lo han hecho y creo que hemos resuelto bastante dudas y siguiendo con el vídeo recuerden que ya trae la capa de personalización de huawei la en mi vida hay 10.1 que trae muchísimos beneficios te voy a comenzar a enumerar una de las tecnologías que gustaba muchísimo era poder capturar la pantalla con nudillos que no me tocará presionar botones y cosas así y antes esto solo se veía en las altas gamas de huawei por ejemplo la línea p la línea mate si ya este huawei y 7a lo trae entonces es una herramienta fantástica por si necesitas estar haciendo capturas en tu día a día o para tu trabajo créeme que te va a funcionar muchísimo algo que también huawei le ha hecho mucha fuerza es al tema de navegación por gestos si aún no lo conoces déjame decirte que lo que hace es desaparecer el típico botón de cuadro círculo y triángulo y lo que hace es con toques de pantalla entonces por ejemplo si quieres ingresar a algo seleccionas pero si te quieres devolver solamente deslizas de una costado de la pantalla hacia el centro y vas a deslizar te o vas a devolverte y así hace que el dispositivo sea mucho más fácil de utilizar y mucho más intuitivo si no lo has probado te invito a que lo pruebes esta navegación con gestos viene desde mi 9 y si de pronto ya lo tienes en tu teléfono no te prives de tener esta tecnología que es bastante fácil también algo que adicional huawei comenzó a lanzar con mi hoy 10 y 10.1 en adelante es el tema de tener ventanas múltiples como así sencillamente digamos que estás viendo un vídeo y te llega un mensaje de whatsapp para que no tengas que salir del vídeo para llegar o leer tu mensaje de whatsapp lo que vas a hacer es vas a deslizar de un costado hacia el centro sosteniendo y se te va a activar una pequeña ventanita ahí vas a poder agregar las aplicaciones que tú más utilices y al tocarla por ejemplo en este caso en este ejemplo el whatsapp se te va a salir una ventana sobrepuesta a lo que estás viendo y vas a poder escribir contestar cerrar esa ventana sin perderte la película y él o el vídeo que estás viendo así que si no lo utilizas recuerda que ya vienes de el mío hay no 10.1 en adelante bueno y a muchas personas les va a gustar esta idea y es que viene con radio fm en este momento te va a salir los precios de referencia como siempre lo digo es una referencia y puede cambiar de entre país entre mercados o inclusive de tienda en tienda pero para que tengas una referencia aquí va a salir y te pido que a medida que vaya llegando a tu país me vayas dejando un comentario para que vamos actualizando el precio aproximado de este dispositivo en tu país también te pido que si te ha gustado este vídeo o si te ha servido de algo me dejes tu like para que más personas puedan ver este contenido y ahora si hablemos de la categoría estrella bueno y como siempre lo digo para iván coral aquí en tecnoclips la característica estrella que escogimos fue la batería y el sistema de carga que se complementan muy bien porque este huawei y 7a tiene una excelente batería una batería muy grande de hecho es el segundo teléfono de la marca china que viene con una batería tan grande cuánto trae cinco mil miliamperios pero esto no es todo adicional de tener una batería grande también debería tener un sistema de carga rápido que esto lo incluyó huawei aquí una carga rápida de 22.5 watts ten en cuenta que otras marcas en tus gamas altas apenas están llegando a 18 watts este está llegando a 22.5 watts y para que tengas un dato de referencia con esta carga y esta batería la puede llevar desde un 0% hasta un 53% de carga aproximadamente en 30 minutos es decir que ya no vas a tener que dejar tu teléfono 23 horas cargando para que alimente esa gran batería y por ende vas a poder jugar o vas a poder utilizarlo mucho más rápido ok de no amigos gracias por llegar hasta este momento del vídeo aquí vamos a tener algunas opciones pensadas en ti por mi parte no es más nos vemos en un próximo tecno clips chao chao